Como tal, levantando la mano, yo les doy el pase para que puedan emitir su duda, dar su duda a consulta. Muy bien. Bien, vamos a empezar. Bien, como tal, mencionarles, bueno, mi red como tal no es de las más estables que tengo acá. Lo que pasa es que me encuentro ahora en, bueno, sigo como tal en provincia, entonces mi red no es tan estable que digamos, ¿no? Entonces, como tal, vamos a darle prioridad a el micro y vamos a paralizar lo que es la cámara. Lo que pasa es que la cámara como tal consume una vasta banda de datos, entonces mejor como tal para que me puedan entender fluidamente. Se activó la cámara y bueno, comenzamos solamente con el audio, ¿no? Muy bien, vamos a empezar nuestro tema número 6, acerca de la investigación de accidentes de trabajo e incidentes e incidentes peligrosos. Un tema muy importante que vamos a verlo como tal el día de hoy. Vamos a explayarlo, vamos a ver un poco acerca de qué es un accidente, un incidente, que también los cuales van a ser los tipos de metodologías, las causas de los accidentes, entre otros puntos que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, muy importante como tal participar, por favor. Así que vamos a empezar. Muy bien, previamente para todo tema como tal, mencionar siempre nuestra base normativa, base legal, en este punto de la investigación y el reporte de accidentes, incidentes, incidentes peligrosos, es necesario conocer como tal, ¿no? El punto máximo que va a ser referido a nuestra normativa nacional, dado por nuestra constitución política del Perú, nuestra constitución de 1993. Muy importante también, nuestra ley general de salud, nuestra ley 26.842. Esta ley como tal es importante porque los eventos como tal referidos a accidentes e incidentes tienen que ver bastante con el tema de salud. Entonces, en este punto como tal es necesario mencionar esta normativa. Bien, segundo, tenemos como tal nuestra ley 29.733, la ley de protección de datos personales. ¿Por qué es importante también esta ley de protección de datos personales? Porque todo evento como tal es referido o dado a una persona. Entonces, es importante cuidar como tal confidencialmente los datos de esta persona que ha tenido un tipo de eventualidad. Y de ahí como tal, esta ley de protección de datos personales también tiene su reglamento. ¿Cuál va a ser el reglamento? Va a ser el decreto supremo número 003.2013, el Ministerio de Justicia. El reglamento de la ley 29.733, la ley de protección de datos personales que se va a tener. Muy bien. Muy importante como tal, mencionar nuestra normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Referente a qué? Referente a nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, nuestra 29.783, y el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que va a ser dado por el decreto supremo 005.2012.CTR. Ambas normativas como tal, dando la ley y reglamento, van a tener sus modificatorias, que lo hemos visto como tal a lo largo de todas estas clases. Y también muy importante la resolución ministerial 050. Esta resolución ministerial que nos va a abordar el punto acerca de los registros obligatorios del sistema de gestión y la guía básica del sistema de gestión. En uno de esos registros obligatorios importantes, está como tal el registro de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que pueda haber. Y también lo hemos explayado como tal en nuestra clase número 1. Entonces, todo esto es necesario para poder comprender y abordar la clase que tenemos el día de hoy. ¿Bien? Muy bien. Ahora, vamos a tener como tal, para comenzar con esto, los conceptos básicos acerca de este punto. Primeramente definir, ¿no? Qué es un incidente, qué es un accidente y qué es un incidente peligroso. Porque como tal, refiere diferentes puntos. Son diferentes definiciones de cada concepto de este punto. Primeramente vamos a ir por el incidente. A ver, hay que mencionar también que tenemos definiciones de nuestra normativa nacional, o sea, de nuestra ley, nuestro reglamento de seguridad y salud en el trabajo para Perú. Y también tenemos definiciones en nuestra normativa internacional, referidos a la ISO 45001. Hago el preámbulo como tal que para la ISO 45001 existe solamente el término de incidente. Dentro del término incidente también global accidente. Por eso, como tal, esta definición que te menciona la ISO 45001 es que el incidente va a ser el suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. En la ISO 45001 también hace referencia que puede también ser llamado en algunos casos como accidente. Entonces, para la ISO 45001, dentro del incidente también se engloba al accidente. Pero esto es diferente con respecto a nuestra normativa nacional. En nuestra normativa nacional, el incidente va a ser el evento no deseado, acontecido, producido por la actividad propia del trabajo, en el cual el trabajador no va a sufrir un daño o una lesión o va a sufrir una lesión muy mínima que puede ser atendido por primeros auxilios. Esa es la definición como tal que nos establece nuestra normativa nacional dada por la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo vamos a tener de incidente? A ver, un ejemplo bien claro es como tal yo estoy realizando actividades en un lugar administrativo, por ejemplo. Y en ese lugar administrativo como tal tengo equipos de oficina, engrampadoras, perforadoras, etc. Entonces, en una de esas estoy realizando algo y mi mano choca con la engrampadora y justo está en el filo de la mesa. Entonces, la engrampadora cae, pero cae al suelo. Entonces, les pregunto, ¿me ha generado un daño o una lesión? No, no me ha generado ningún daño o una lesión. Pero en este caso, si hubiera estado como tal alguna parte de mi cuerpo en el punto donde hizo contacto esta engrampadora, se hubiera podido generar algo, un tipo de lesión. Este como tal sería un incidente. Ahora, ¿qué otro ejemplo tenemos? Referido también a los primeros auxilios. Mismo ejemplo también en las oficinas administrativas. Bastantes papeles se traspapelan, valga la redundancia. Entonces, tú constantemente estás ordenándolo, ¿no? Estás foleando también cada uno de esos. Y en una de esas, con el papel, te cortas. Porque yo les pregunto, ¿el papel corta? El papel sí corta. Aunque no lo crean, el papel sí corta. Es algo como tal que no pasa siempre, pero el papel sí corta. Entonces, lo que te va a hacer el papel va a ser una pequeña heridita. Vas a ir a tu botequín de primeros auxilios, te vas a aplicar un poco de alcohol, te vas a poner una curita y listo. Tuviste una lesión muy mínima que fue atendido con primeros auxilios. Muy bien. ¿Se entendió esta definición de incidente? A ver, me comentan. O sea, incidentes serían lesiones menores. Muy mínimas. Que puede ser atendido con primeros auxilios. Claro. Sí, lo entendí. Ya. Ahora, hay dos tipos de incidentes. Tenemos el incidente normal y el incidente peligroso. ¿Cuál es la diferencia entre el incidente y el incidente peligroso? Hay una gran diferencia. Que ahora como tal lo vamos a ver. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia como tal va a estar en el potencial de pérdida que pudo haber causado ese incidente si hubiera sido un accidente. Normalmente los incidentes peligrosos tienen un alto potencial de pérdida elevado. ¿A qué me refiero con potencial de pérdida? Ahora les voy a explicar. Tenemos acá esa personita, ¿no? Justamente el mejor ejemplo lo podemos ver acá. Tenemos esta persona. Está realizando actividades, una obra de construcción. Y como tal comete el acto de entrar a una área donde se está realizando un izaje. Cosa que no debería ser. Entonces, por A o B cosas, la carga izada se desprende. Y como vemos acá, se desprende en la parte de acá. Muy bien. Pero yo les pregunto. Hasta ahí no ha pasado nada, ¿no? Se la has librado todo porque la caja, la carga ha caído a unos metros de él. Pero, ¿qué hubiera pasado si la carga hubiera caído acá? ¿Dónde está la persona? ¿Qué creen que hubiera podido pasar? ¿Qué potencial de pérdida hubiera podido tener? ¿Qué le hubiera podido pasar a la persona? ¿Qué potencial de pérdida hubiera podido pasar a la persona? Por el cual el trabajador no va a sufrir daños. Por el potencial de pérdida que tiene este incidente, se cataloga como incidente peligroso. Porque su alto potencial de pérdida es elevado. ¿Bien? Por eso es incidente peligroso. Ahora, en incidentes peligrosos, por eso como tal, tenemos también los incendios, las explosiones y los derrames de producto químico. ¿No? Porque pudo haber causado un potencial de pérdida mayor si hubiera sido un accidente. Muy bien. ¿Se entendió ese concepto también de incidente peligroso? Sí, me comenta. Sí, por ahí le levantó la mano. ¿Todo claro? Y continuamos. ¿Dudas, consultas? Bien. Ahora sí, ya vamos a ver como tal el otro punto. ¿A qué me refiero? Vamos a ver el accidente de trabajo. Como vemos acá, ahora la caja sí cayó encima de la persona. Entonces, el accidente de trabajo va a ser todo evento no deseado producido o acontecido por la actividad del trabajo, en las cuales se va a producir una lesión orgánica, ¿no? Una lesión en el trabajador, también puede ser en el proceso o incluso en el medio ambiente. Entonces, ese va a ser el accidente de trabajo. Evento no deseado en el cual va a repercutir un daño, una lesión a la persona, al proceso o al medio ambiente. Ahora, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante una ejecución de órdenes del empleador o la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera de lugar y horas de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, esa persona como tal realizaba una actividad en un horario promedio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De ocho de la mañana a cinco de la tarde. Pero por A o B cosas, su superior supervisor le mencionó que debía quedarse porque hay otras actividades que hacer. Y bueno, se le va a pagar, ¿no? Las horas extras. Entonces, el trabajador acepta. Y justo en esas horas extras que está haciendo ese sobretiempo, ocurre el accidente. Ahora, ¿también es accidente de trabajo? Claro que sí, a pesar que estaba fuera de su horario laboral, tenía una orden directa de su jefe inmediato para que realice esa actividad fuera de sus horas de trabajo. Bien, ¿se entendió ese punto? Sí, me comentan. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entendió este concepto de accidente de trabajo? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Muy bien, teniendo en cuenta este concepto de accidente de trabajo, ahora vamos a ver los tipos de accidentes de trabajo que vamos a tener. Bien, pero previo a esto vamos a ver un video como tal, muy importantísimo, que siempre pongo en todos mis cursos de accidente de trabajo, porque bueno, es un video que nos llama también a la prevención. A ver, bueno, si me lo permite el internet, a ver, voy a tratar de ponerlo. A ver. Gracias. Gracias. Ahora lo proyecto Para que puedan ver Basado en un poema escrito por Don Merrill Yo escogí mirar hacia otro lado Aquel día una vida podría haber salvado Pero escogí mirar hacia otro lado Han pasado varios años desde entonces Hubieron varias cosas que precedieron a lo que ocurrió Podría decirse que la historia verdadera comenzó Seis meses antes En aquel momento tenía con la compañía Menos de un año Seis meses antes del incidente Oye, Joey No has vaciado la línea que viene del intercambiador de calor Repasamos esto en la junta de mantenimiento Y si no la vacías Una falla en el mecanismo puede causar que la presión aumente dentro de la línea de suministro Disculpa, John, lo olvidé Miran Eso hará que este procedimiento tarde más del doble Además nunca he escuchado que falle el intercambio de calor Joey, Joey Solo has estado aquí un año Hay cosas que no conoces Está bien Correcto Y solo para que lo sepas Un intercambiador de calor Falló en la planta de Winston Si eso hubiera pasado aquí Tendrías ahora mismo el rostro lleno de vapor de alta presión Escucha Hay razones para cada procedimiento que existe Y tú necesitas seguirlos Y asegúrate de recordarle a otros compañeros Si alguna vez los ves cambiar esta válvula sin vaciar la línea del intercambiador de calor Tienes que decirle Pero ahora todos saben eso Estuvieron en la junta Claro que lo saben Claro que sí Igual que tú Los viejos hábitos son difíciles de cambiar Pasaron varios meses y comenzaba a sentirme parte del grupo Y que escucharían lo que yo tuviera que decirles Fue cuando tuve el enfrentamiento con Randy Fue casi una semana antes de que pasara Una semana antes del incidente Hey Randy ¿Olvidaste usar el cable de unión? ¿Dónde están tus gobles? ¿Qué tratas de hacer? ¿Que todos explotemos? ¿Has oído de la electricidad estática? Mira Novator He trabajado aquí mucho antes que usaran estos cables Pero en nuestra junta de seguridad John dijo que la electricidad estática puede provocar... Mira John no trabaja con esto Yo sí He visto sus procedimientos ir y venir Y yo sigo aquí Así que si no te importa Lo haré a mi manera Sí, pero creo que John tiene razón Novato No sabes lo suficiente para pensar Atiende tu negocio Y aléjate de mi camino Yo aún recuerdo lo mal que me sentí después de esa conversación En verdad sacudió mi confianza Y estoy seguro que contribuyó a lo que pasó después El día del incidente Yo estaba caminando Y vi a Randy empezar a darle servicio a la válvula de suministro de vapor Se le tiene que dar mantenimiento cada seis meses Naturalmente volteé para ver si había vaciado la línea del intercambiador de calor No lo había hecho Yo aún estaba resentido por mi último encuentro con Randy Y no quería enfrentarme con él No quería que se enojara conmigo Otra vez Una vida podría haber salvado Pero escogí mirar a otro lado No es que no me importara Tenía el tiempo Y allí estaba Pero no quería parecer tonto O discutir una regla de seguridad a fondo Él había hecho el trabajo antes Yo sabía Y si le llamaba la atención Él se enojaría Su riesgo no parecía tan grande Y él sabía que yo así lo había hecho antes Negué con la cabeza Pero seguía adelante Él conocía los riesgos Y yo también Me justifiqué a mí mismo Diciendo Yo lo he hecho así antes ¿Qué derecho tengo de decirle algo? Quiero decir Él conocía El procedimiento Caminé algunos pasos Pero sentía que algo no estaba bien Me detuve Y me volteé Quisiera pensar que le iba a decir algo Pero creo que estaba tratando De convencerme a mí mismo Que todo estaba bien No lo estaba Él se arriesgó Y cerrar los ojos elegí Y con ese acto No dejé morir ¡Randy! 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 Hacía hacia otro lado Algunos años después Y cada vez que su esposa Nero Sé que su vida Debía haber protegido Esta culpa Es algo que yo debo sufrir Pero es algo Que no necesitas repetir Un día cualquiera Ahora ya nunca me quedo callado Cada vez que veo a alguien Exponerse A una situación insegura No es por criticar a la gente Aunque algunas personas Lo tomen de esa manera Lo hago porque realmente No quiero que se lastimen Algunos de los nuevos colegas Se enojan de vez en cuando No me importa Pero los viejos Los que conocieron a Randy Entienden por qué lo hago De hecho ellos también También han comenzado A alertar a los compañeros Y están empezando A influir en los otros Como el otro día Alguien me recordó Ponerme en la careta Él no me conocía a mí Ni a Randy Él solo sabía Que yo necesitaba usarla Y no tuvo miedo De decirlo Yo insisto en darle Las gracias Por advertirme Porque Son los compromisos Que el programa De seguridad Necesita Para alcanzar El siguiente nivel Estoy aprenado De que alguien muriera Para darnos cuenta Si ves que otro Toma un riesgo Que pone su vida O salud en juego Lo que le preguntes O le digas Podría ayudarlo A vivir otro día Si ves un riesgo Y solo te alejas Espero que nunca Tengas que lamentarlo Aquel día Una vida Podría haber salvado Pero escogí Mirar hacia otro lado Tengas o especialmente Y cada uno Tengas o menos Tengas o menos Y cada uno ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien Un video como tal Que nos menciona ¿No? Acerca de los eventos en el trabajo, los accidentes y los incidentes. A ver, me comentan, ¿qué aprendimos del video? A ver, me comentan. Sí, señor Brandi, lo escucho. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. Lo que se visualiza en el video es, sea prácticamente, es mayormente el exceso de confianza, ¿no? El exceso de confianza a la cual le conllevó al trabajador o al chamberito, para decirlo así, o sea, a llevarlo prácticamente a un accidente fatal, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Señorita Karina, la escucho. Sí, Ingeniero, buenas noches con todos. Mi concepto es también de no podernos quedar callados, ¿no? Siempre nosotros como supervisores de seguridad, lo que estamos haciendo es decir y no quedarnos callados. Y por más que se molesten, decirles de todas maneras. Perfecto. Gracias. ¿Alguno más que quiero opinar? O en el chat también, a ver, me comentan. ¿Cuál era la pregunta, Ingeniero? Disculpe, es que yo atiendo un negocio y bajé un ratito. ¿Ha visto el video? No. Entonces, no va a poder opinar. Sí, señor Aldo, lo escucho. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches con todos. Es simplemente paralizar cada actividad cuando cometen ese tipo de error. Ya. Perfecto. Muchas gracias por su acotación. Sí, señor Lee, lo escucho. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, el video nos hace, nos hace, nos da una reflexión, ¿no? De que nosotros debemos respetar las normas, ¿no? Las normas que hay ya establecidas. Porque, aunque quizás nos parezca un poco ridículo, pero tienen un fin, un propósito. Que es protegernos, ¿no? Y ese es, bueno, para mí, ¿no? El mensaje, ¿no? De ese video que he visto, ¿no? De que las disposiciones están para protección de nosotros mismos, ¿no? Y si pecamos en la soberbia, bueno, lamentablemente tiene su precio, ¿no? Ya, perfecto. Muchas gracias, señor Lee. Acá la señorita Daniela también menciona, debemos escuchar a los demás para así prevenir ciertos accidentes. Perfecto. La señorita Mabel menciona, siempre debemos intervenir ante alguna acción que pueda implicar un riesgo para el trabajador y los de su entorno. Perfecto. Y el señor Eduardo menciona, nos gana muchas veces el exceso de confianza, tal cual. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna más que quiero opinar? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver también acerca de este video que hemos visto, también acerca de las causas también por las cuales ocurren los accidentes. Vamos a verlo también cuando tengamos que ver los tipos de metodología de accidentes de trabajo. Muy bien, pero antes de esto hay que ver como tal qué tipo de accidentes de trabajo vamos a tener. Entonces, ¿cuáles van a ser estos? Ahora los vamos a ver. Bien, vamos a tener primeramente el accidente leve. ¿Qué es un accidente leve? Va a ser el suceso cuya lesión, y este punto es importante, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. A ver, ¿cómo se explica esto en un caso práctico? A ver, primeramente, los trabajadores que realicen actividades que involucren un riesgo están asegurados con el SCTR, el Seguro Complementario Contra el Trabajo de Riesgo. ¿Bien? ¿Qué es este SCTR? Este SCTR te va a cubrir, ¿no? Mediante tengas cualquier tipo de eventualidad. Entonces, ¿qué va a ser este seguro? El seguro como tal tiene una red de clínicas afiliadas para que pueda atenderte en caso tengas un accidente de trabajo. Muy bien, ¿el accidente leve cómo va a ser? Por ejemplo, tenemos esta personita que está ahí como tal ejecutando actividades con un martillo, en una de esas no calcula bien, y se golpea el dedo índice. Entonces, se golpea el dedo índice, inmediatamente reporta, porque todos los accidentes se deben reportar inmediatamente, y lo derivan a la clínica más cercana que está avalado en SCTR. Hay diferentes tipos de aseguradoras. Entonces, en la clínica más cercana, tienes que llevar también en esa clínica su solicitud de atención del SCTR. Es una solicitud como tal que coloca los datos del trabajador y qué tipo de accidente ha sufrido, y cuál ha sido el órgano afectado. Y ya después de que se llena esto como tal y se presenta el SCTR, ya como tal se atiende el trabajador, ¿no? Bueno, en la clínica ya como tal, el médico tratante tiene que revisarlo. En este caso, ¿quién va a ser su médico tratante? Un médico especialista. ¿Qué ha pasado? En este caso ha sido una contusión. Si es una contusión, el médico especialista tiene que ser un traumatólogo. ¿Por qué un traumatólogo? Porque tiene que ver si ha habido algún tipo de lesión, en este caso el dedo índice. Entonces, ¿qué va a hacer ese traumatólogo? Le va a sacar una placa. Entonces, va a sacar la placa y en la placa va a ver. Y va a decir, señor, muy bien, no tiene ninguna fractura, eso es bueno. Y como tal, el trabajador le va a decir, ¿no? Pero me duele, está hinchado. Y el médico le dice, sí, yo sé que le duele, le vamos a recetar analgésicos y antiinflamatorios. Y le va a decir de que venga al día siguiente. Bien. Entonces, al día siguiente ese trabajador viene y como tal le dice, doctor, sí, te tuvo razón, tomé los medicamentos y ya se desinflamó y ya no me está oliendo. Entonces, lo va a revisar el médico y le va a decir, muy bien, no tiene nada, estás de alta, regresa a tus labores habituales. Entonces, fue una evaluación médica. ¿Cuándo ha tenido como tal de descanso de esta lesión mínima? De un día, ¿no? ¿Por qué? Porque ha retornado al día siguiente a sus labores habituales. Muy bien. Ahora, puede haber también el caso que un accidente leve no genere ningún tipo de descanso breve. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el descanso médico que te da el médico, valga la redundancia, en el primer ejemplo que di, es cuando va, por ejemplo, en horas de la mañana, porque ahí el médico le va a preguntar, le va a decir, ¿hasta qué hora acaba tu jornada laboral? Y él le dirá, ¿no? A las 5 o 6 de la tarde. Entonces, ahí sí, como tal, le extiende un descanso médico para ese mismo día. Y ya el día siguiente, en base a su evaluación, decide ver si le extiende o si solamente queda ahí. Como fue el caso en el primer ejemplo que le dio de alta, ¿no? Ahora, puede haber el caso que un accidente leve no genere un descanso breve. ¿De qué me explico? Por ejemplo, si este señor se hubiera accidentado como tal a las 4 de la tarde y su jornada hubiera acabado a las 5, a las 4, mientras lo llevaban todos, llegaba a las 5 a la clínica. Y ahí como tal, el médico le hubiera preguntado, ¿no? Este va, continúa tu jornada laboral, y él hubiera dicho, no, ya acaba a las 5. Ah, y entonces, como tal, solamente vuelves mañana para ver si te extiende un descanso médico o si ya, como tal, ya estás de alta, ¿no? Entonces, puede darse estos dos casos en este punto del accidente leve. Bien, ¿se entendió este punto? Sí, me comentan. ¿Todo claro? A ver, me comenten. ¿Alguna duda? ¿Consulten? ¿Todo claro? ¿Tinguna duda? ¿Consulten? Muy bien. Continuamos. El otro tipo de accidente es el incapacitante. Este incapacitante, como tal, va a referir a un descanso médico prolongado por un tipo de accidente que hubiera. Como vemos, este, esa personita, este, estaba realizando actividades en un patio, por ejemplo, y en una de esas no ve bien que mientras estaba caminando había una zanja ahí y mete toda la parte de la pierna derecha, ¿no? Y se lesiona la parte de los tobillos, lo cual le ocasiona que le enllecen esa parte del pie. Entonces, como le han enllezado esa parte del pie, obviamente va a tener que ir al médico, le va a sacar una placa, va a ver que está fracturado, lo va a enllezar y le va a extender un descanso prolongado hasta que culmine su tratamiento, ¿no? De, este, ese pie enllezado. Por eso, como tal, menciona de nuevo acá, que en base a una evaluación médica da lugar a un descanso o ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Ese, como tal, es el accidente incapacitante. ¿Por qué? Porque genera una incapacidad a la redundancia. Muy bien. ¿Se entendió este punto? Bien, ahora, este accidente incapacitante como tal va a tener cuatro tipos de accidentes incapacitantes. ¿Cuáles van a ser esos cuatro tipos? Ahora lo vamos a ver. Vamos a tener el total temporal, total permanente, parcial temporal y el parcial permanente. Va a haber cuatro tipos de accidentes incapacitantes de trabajo. Ahora, vamos a explicar cada uno de ellos. Primeramente, vamos a empezar por los parciales. ¿Qué es el parcial temporal? El parcial temporal, como tal, es, por ejemplo, no es esta persona que ya no se golpeó con un martillo, se golpeó ahora con una coma. Entonces, cuando le sacan la placa, va a evidenciar el médico tratante, el traumatólogo, que sí había una fractura. Entonces, va a proceder a que le enyesen el dedo, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama accidente incapacitante total, este, parcial temporal? Porque ha sido afectado una parcialidad de todo el órgano afectado, que sería la mano, y va a ser temporalmente, no va a ser para toda la vida. Pero ha generado una incapacidad, sí ha generado una incapacidad, porque la han enyesado. Va a demorar tres, cuatro semanas, inclusive, en que vuelva a recuperar la movilidad de esa parcialidad del órgano afectado. Bien, por eso, como tal, es un parcial temporal. El siguiente es el parcial permanente. En este punto, ya como tal, estamos hablando de palabras mayores. Esta persona, ahora, estaba realizando actividades con una moladora. En una de esas, donde asegura bien el disco, y el disco sale volando y le corta el dedo meñique, como vemos en la imagen. ¿Ha generado una incapacidad? Claro que sí, ya es un accidente incapacitante. Pero, de nuevo, es una parcialidad de todo el órgano afectado, pero ahora sí va a ser para toda la vida. Porque ese dedo no va a volver a crecer nunca más. O sea, ya lo ha perdido para toda la vida. Por eso es un accidente incapacitante, genera una incapacidad permanentemente, pero de la parcialidad de todo el órgano afectado. Muy bien, ahora vamos con los totales. Tenemos el total temporal, primeramente. Ahora, este trabajador era un operario de máquinas, como tal, no en una empresa de producción. Entonces, en una de esas, como tal, no calcula bien y la máquina le aprisiona la parte de la mano, ¿no? Entonces, automáticamente se activa el bloqueo de emergencia y sacan la mano del trabajador. Va de nuevo al médico tratante, le saca la placa y ahí se menciona, ¿no? Que sí se ha fracturado toda la mano izquierda. Como vemos en la imagen, van a proceder a engiesarle. Se ha visto afectada la totalidad del órgano afectado porque tiene una mano como tal engiesado, pero va a ser temporalmente. También va a pasar cuatro, cinco, seis semanas hasta que vuelve a recuperar la movilidad del órgano afectado. Es un accidente incapacitante porque también ha generado una incapacidad de todo el órgano afectado, pero temporalmente. Ya palabras mayores, vemos con el total permanente. ¿A qué se refiere el total permanente? Ahora, vemos que una persona está realizando una actividad, un trabajo en altura, pero esta persona no se coloca un equipo de protección anticaídas. Entonces, en una de esas, no calcula bien o pisa mal y genera una caída. Y esa caída justo cae en la parte de las vértebras de la zona lumbar. Entonces, inmediatamente lo llegan de emergencia y el médico tratante le explica, ¿no? Que como tal se ha golpeado las vértebras de esa parte y como tal ha quedado paralítico. Ha perdido la movilidad de la cintura para abajo. Entonces, ha generado un accidente incapacitante. Sí, ha generado una incapacidad total porque incluso hay dos órganos afectados que son las dos piernas y permanentemente que es para toda la vida. Entonces, eso como tal son los cuatro tipos de accidentes incapacitantes que se tienen. Bien, y por último ya tendríamos el accidente mortal. El accidente mortal es cuando ya se genera una muerte. El trabajador muere, ¿no? hay que tener en cuenta que también se considera accidente mortal la muerte cerebral. No solamente la muerte como tal del corazón, ¿no? que ya se paraliza. Sino también cuando ya hay muerte cerebral también se considera un accidente mortal. Muy bien, ¿se entendió este punto? ¿Alguna duda? A ver, me comentan dudas, consultas. Sí. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Cuando se genera un, se podría decir un, este, una restricción o un accidente por, ¿cómo se dice? Por un trabajo repetitivo, trae una consecuencia, ¿no? O sea, quizás te salga hernia o quizás no puedas mover un miembro de tu brazo, qué sé yo. ¿Ese qué tipo de accidente sería? Esa es enfermedad ocupacional. Una enfermedad ocupacional, pero a raíz de un movimiento repetitivo, si no. La enfermedad ocupacional se produce a causa de un riesgo no controlado, expuesto en una cantidad de años. muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Sí? ¿Todo claro? Continuamos. Muy bien. Ahora, ahora vamos a ver como tal por qué ocurren los accidentes. Es debido a causas. Las causas por las cuales ocurren los accidentes podrían ser las siguientes. Primeramente, por la falta o la falla de un control. Recuerden de que nuestra matriz y per se identificamos peligros, evaluamos riesgos y cuando evaluamos un riesgo como tal que es significativo o alto, debemos aplicar controles. ¿Por qué? Porque si no aplicamos controles, este riesgo no controlado puede generar una clase de estos eventos, que puede ser un accidente o una enfermedad ocupacional. Entonces, por la falta de control o la falla de control también ocurren los accidentes. Ahora, ese es el principal punto. Ahora, ¿cuáles van a ser las otras causas? Va a estar dividido en dos. Primeramente, tenemos que identificar las causas inmediatas que son dadas inmediatamente cuando se ha dado el evento y de ahí tenemos las causas básicas que están directamente relacionadas con las causas inmediatas. Las causas inmediatas van a tener dos factores, van a tener los actos subestándares y las condiciones subestándares. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? Ahora lo vamos a ver. El acto subestándar como tal va a ser toda práctica incorrecta que va a tener el trabajador al actuar por debajo de un estándar de trabajo. por eso como tal es un acto subestándar el trabajador está actuando por debajo del estándar establecido para realizar esa actividad. Por ejemplo el estándar de trabajo me refería de que yo para esa actividad utilice como tal el por ejemplo no los lentes de seguridad pero esa persona no lo utiliza no lo realiza y como tal está cometiendo un acto subestándar. La otra es la condición subestándar la condición subestándar está referido más que todo al entorno de trabajo que está también por debajo del estándar establecido por la organización con respecto a esa condición por ejemplo la organización establece en el estándar de trabajo que esa maquinaria cuente con guarda de seguridad pero esa maquinaria no cuenta con guarda de seguridad entonces es una condición subestándar porque está abajo del estándar que establece la organización entonces esas van a ser como tal las causas inmediatas referidos a actos y condiciones subestándar en base a estas causas inmediatas actos y condiciones se tienen las causas básicas las causas básicas como tal van a tener dos factores los factores personales y los factores de trabajo los factores de trabajo van a estar referidos con las condiciones subestándar y las factores de trabajo van a estar referidos con los actos subestándar entonces el factor personal va al punto de saber por qué esa persona cometió ese acto subestándar puede ser dado por limitaciones falta de experiencia fobias tensiones etcétera o sea va a un factor propio de cada persona porque ha incurrido en cometer ese acto subestándar y los factores de trabajo van directamente hacia la organización porque la organización ha incurrido en tener esa condición subestándar puede ser por tema de la organización los métodos los ritmos la maquinaria equipos materiales dispositivos de seguridad mantenimiento procedimientos comunicación entre otros es un factor de trabajo una eficiencia del trabajo o sea de la organización que ha conllevado a tener una condición subestándar bien ¿se entendió ese punto? ¿se entendió alguna duda consulta? bien continuamos bien ahora vamos a hablar un poco acerca de la notificación porque cada uno de los eventos se tiene que notificar ¿de qué manera? acá lo menciono la notificación se debe hacer en los siguientes plazos según el artículo 82 en el caso de accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos deben notificarse dentro de las 24 horas de haber ocurrido ahora ¿a quiénes se van a notificar? se van a notificar como tal al ministerio de trabajo en el caso de los centros médicos asistenciales sea público privado militar policial o de seguridad social ¿y por qué hace énfasis el privado? porque recuerdan que tus trabajadores van a estar asegurados con una póliza que es el SSTR el SSTR está dado por una clínica privada entonces la clínica privada va a tener estos plazos en el caso de los accidentes de trabajo va a tener plazo hasta el último día hábil del mes siguiente de haber ocurrido el evento y en el caso de las enfermedades ocupacionales dentro del plazo de 5 días hábiles de que se conozca el diagnóstico tiene que también notificar tanto accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales muy bien entonces este como tal va a ser la notificación que se va a tener bien ahora pasamos a la investigación ¿qué es una investigación? es un proceso de identificación de los factores elementos circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes ¿cuál les va a ser siempre la finalidad de realizar una investigación sea incidente accidente o enfermedad ocupacional deducir las causas por las cuales ha tenido este evento y aplicar acciones para que no vuelva a ocurrir nunca más ese como tal es el objetivo principal que se logra con una investigación muy bien ahora ¿qué rol va a cumplir el comité de seguridad y salud en el trabajo en una investigación? aparte como tal que el comité te va a aprobar todos tus instrumentos de gestión de seguridad el comité de seguridad y salud en el trabajo también va a estar inmerso en una investigación ¿de qué manera? primeramente ellos como tal van a fiscalizar que todos los trabajadores conozcan sus peligros y riesgos y segundo cuando ya hay un evento como tal ellos van a estar como tal presentes en esa reunión para que se explaye ese informe de investigación y ahí como tal ellos van a dar también sus acotaciones acerca de las acciones correctivas que se ha llevado a cabo en esa investigación muy bien como vemos acá ¿no? quienes van a estar como tal inmersos en este punto de la investigación de accidentes va a estar involucrado como tal el empleador y el representante de organizaciones sindicales que también va a estar coludido con el comité porque recuerden que en nuestra clase de comité vimos que dentro de ese comité si hay una organización sindical los miembros van a ser parte de esta organización sindical y los trabajadores también claro como tal tienen que ser inmersos porque al final las acciones correctivas sobre dónde van a recaer van a recaer sobre los trabajadores ¿no? para que no vuelva a ocurrir nuevamente este evento muy bien ahora ¿cuáles van a ser como tal? o sea ¿qué debo hacer yo para poder investigar como tal un evento? tengo que aplicar lo siguiente primeramente todo evento como tal se reporta de manera inmediata una vez sucedido se reporta el evento recuerden que es considerado una falta muy grave cubrir un evento sea un accidente o un incidente todo se debe reportar inmediatamente después que ya se reportó bueno tienes que como tal evacuar ¿no? a tu trabajador accidentado inmediatamente y luego y luego que ya lo evacúas luego que ya como tal se estabilizó toda la situación el trabajador también es estable ya como tal pasas a la recopilación de todas las evidencias posibles ¿qué vas a tener acá? ¿qué tipo de evidencias? puedes tener testimonios puedes tener también declaraciones de algunos testigos y algo que me ha ayudado a mí bastante y sobre todo y también se lo recomiendo son las cámaras de videovigilancia que hay en las áreas porque recuerden de que una imagen vale más que mil palabras en estas cámaras de videovigilancia tú vas a ver como tal qué es lo que ha pasado realmente en tiempo real ¿no? con el evento entonces ahí como tal vas a evidenciar qué pasó tercero se tiene que contar con una metodología de investigación ¿tenemos diferentes tipos de metodologías? claro que sí tenemos por ejemplo la tabla SCAP tenemos también el árbol de causas de efectos tenemos los 5 por qué tenemos la metodología ICON tenemos la metodología Bowtie eso como tal tú lo estableces ¿y dónde lo vas a establecer? lo vas a establecer en tu procedimiento de investigación de accidentes incidentes enfermedades ocupacionales ahí como tal vas a denotar qué tipo de metodología vas a tener para poder realizar tu investigación siguiente vas a tener que identificar las causas porque ya que tienes una metodología tienes que hacer tu proceso de investigación y el proceso de investigación indica que tienes que analizar las causas de por qué se ha dado este evento ¿para qué es necesario conocer las causas? porque conociendo las causas yo puedo atacar sobre estas causas aplicando acciones correctivas acciones correctivas para que no vuelva a suscitarse nunca más este evento ¿muy bien? ¿alguna duda? consulta con este punto a este punto ¿todo correcto? ¿todo claro? ¿dudas? ¿consultas? muy bien una consulta profesor sí díame ingeniero disculpe en el caso de por ejemplo hace poco en una granja bueno en la que fui a hacer galpones hubo un suceso en el que el trabajador ha estado cargando lo que son lo que son los cargadores que sostienen siempre los cabos de huevo por un montón entonces al momento de voltear él no se ha dado cuenta y había un trabajador atrás en este caso al momento de subir la máquina y meter el cajón encima del otro este suscitó que lo decapiten al que estaba atrás ¿no? entonces ese sería un evento fortuito este que tiene mucho que ver con este tema de aquí porque en realidad este hubo un incidente bueno fue algo que no no se no se esperaba venir y no era algo por culpa de que no haya implementos de seguridad ni nada de eso sino que pasó pues no este justamente ello recuerdo como tal que tus controles no solamente son implementos de seguridad hay diferentes clases de controles para poder mitigar un riesgo en este caso ahí lo que faltó y falló en este caso es un control ¿no? entonces para que no te vuelva a pasar nuevamente esto inmediatamente se tiene que aplicar un control de ingeniería que aísle a las personas inmersas aledañas a este equipo y para que no vuelva a pasar eso ¿no? porque es un accidente mortal entonces se tiene que aplicar las acciones del caso ¿no? se tiene que aislar inmediatamente a las personas que están en el área ¿no? o como tal colocar algo ¿no? mezclar un mecanismo de ingeniería que como tal no no haya una interacción directa entre las personas que están al lado ¿no? de estos equipos porque los equipos lo malo que tienen es que generan puntos ciegos y pasa estas cosas como tal ok ingeniero listo eso justamente quería preguntarle porque en este caso yo estaba encargada del galpón pero esto de acá pasó dentro de la empresa solamente fui testigo pero exactamente me habían preguntado justamente qué es lo que a dónde era la culpabilidad ¿no? si era de la empresa porque en realidad es de la empresa pero justamente estaba deliberando o estaba averiguando esto de acá ¿no? hacia dónde va la persona responsable porque de acuerdo a esto es de la empresa ¿no? porque mayormente se ponen normativas y cosas de seguridad porque está alguien descargando ¿no? pero en este caso la otra persona era la que estaba acomodando ¿no? entonces esto hubo negligencia bastante entonces más que nada eso quería saber justamente ¿no? muy bien ahora sí como tal vamos a ver las metodologías que tenemos para la investigación de los occidentes teniendo en cuenta las siguientes metodologías primeramente vamos a ver la metodología de los 5 por qué y ustedes dirán ¿por qué 5 por qué? porque te vas a hacer preguntas y acá como tal arriba tenemos el evento top evento top bueno el evento la la consecuencia que se ha generado ¿no? que ha sido en base a que se ha dado un evento se ha tenido un edguince en rodilla entonces a partir de esta lesión como tal tienes que trazarte preguntas entonces primeramente te preguntas ¿por qué se dio el edguince en rodilla? porque se cayó la silla entonces aquí tenemos como tal un punto ¿no? se cayó la silla entonces nos preguntamos de nuevo ¿por qué se cayó la silla? porque a la silla le faltaba una rueda ¿ya ven? entonces acá como tal ya denotamos una causa inmediata ¿cuál va a ser esa causa inmediata? ¿cuál va a ser esa causa inmediata? va a ser una la silla va a ser una la silla la silla le faltaba una rueda el estándar de trabajo menciona que todas las sillas deben tener sus ruedas como tal ¿no? entonces a esta silla le faltaba una rueda entonces es una causa inmediata referido a una condición subestándar luego como tal nos seguimos haciendo preguntas porque la causa inmediata también menciona que tiene que tener una causa básica en este caso esta condición subestándar ¿qué es lo que tiene que tener? tiene que tener un factor de trabajo entonces seguimos haciendo las preguntas ¿por qué a la silla le faltaba una rueda? ¿por qué se rompió? entonces ya sabemos que se rompió ¿no? ahora ¿por qué se rompió? porque obviamente estaba en mal estado pero ¿por qué se dejó de que esté en mal estado esta esta rueda de la silla? porque no se le brinda mantenimiento y aquí como tal ya tenemos nuestra causa básica ¿asociado a qué? a un factor de trabajo en este caso ¿cuál es ese factor de trabajo? el factor de trabajo asociado a la falta de mantenimiento preventivo que se le brindan a los equipos dentro de la organización entonces de esa manera como tal identificamos nuestras causas las causas inmediatas hasta llegar a una causa básica ¿no? que causa raíz que es un factor de trabajo ¿bien? ¿se entendió esta primera metodología? ¿todo claro? ¿bien? muy bien de ahí después de esta metodología vamos a tener la siguiente metodología vamos a tener el árbol de causas y efectos ¿y por qué se llama árbol de causas y efectos? porque por una parte voy a tener los efectos y por otro lado voy a tener las causas en medio como tal va a estar mi evento top en este caso el evento top va a ser el volcamiento de un andamio como consecuencia de la operación de un elemento paraizaje de carros ahí como tal se coloca una breve descripción de lo que pasó el día 20 de marzo del 2013 trabajadores de una empresa contratista se encontraban reforzando la rejilla del vacío central del segundo nivel de la nueva planta U como parte de la construcción montaje y puesta en marcha de las obras requeridas para la implementación del sistema de agua del proyecto plan maestro de servicios en base a este incidente ha generado una consecuencia cuál ha sido la consecuencia o el efecto ha sido el golpe del trabajador por caída de material bien ahora este incidente como tal este volcamiento ha tenido sus causas en ese punto se van a dividir entre causas inmediatas y causas básicas recuerden que causas inmediatas va a estar dado por actos y condiciones y según sea un acto va a tener un factor personal y según sea una condición va a tener un factor de trabajo entonces ese como tal es el punto de metodología que te establece este árbol de causas y efectos por ejemplo acá se menciona alucina lo siguiente te dice que la primera causa inmediata que es el exceso de confianza esto es un acto subestándar luego te dice que no se identificaron todos los riesgos existentes eso es una condición y por último te dice que falta de una línea guía para el ascenso de los aparejos es una condición también ahora el acto subestándar debe tener un factor personal en este caso el exceso de confianza y te menciono acá que es por una falta de un procedimiento específico para la actividad realizada bueno esto como tal no está asociado a un factor personal no está más asociado a un factor de trabajo pero esto de acá que si es baja percepción de riesgo si está asociado como tal a un factor personal porque quien tiene una baja percepción de riesgo la baja percepción de riesgo lo tiene el trabajador por eso como tal comete este exceso de confianza entonces este como tal debe ir acá y este acá si no me equivoco ¿por qué? ahora lo vamos a ver falta de una línea guía para el ascenso de los aparejos ya esa es mi condición subestándar pero ¿por qué se dio esa condición subestándar? ¿cuál es mi factor de trabajo? es debido a que falta un procedimiento específico para la actividad realizada en base a la falta de procedimientos propio de la organización que no tiene este procedimiento que tiene esta condición entonces si es un factor de trabajo esta parte de acá la falta de un procedimiento y aquí que menciona no se identificaron todos los riesgos existentes que es una condición menciona la siguiente causa básica falta falla en los controles administrativos ¿no? quien hace los controles administrativos lo ejecuta la organización si es un factor de trabajo es propio de la organización muy bien ¿se entendió? ¿alguna duda? ¿consulta? ¿sí? ¿se entendió? ¿me comentan? ya y por último vamos a tener la siguiente metodología la metodología ICAN esta metodología que mayormente la utilizan en minería esta metodología que no está en inglés las siglas significan incident causas analysis method que en español cristiano significa método de análisis de causa de los incidentes acá como tal esta metodología es más compleja como tal porque va a estar referido en diferentes tipos de categorías y según este método de categoría se tiene que tener un método de recolección acá vamos a tener el famoso PEPO ¿qué es el PEPO? es People Environment Equipment Processors and Organization en español cristiano significa personas ambiente equipos procedimientos y organización por eso como tal son las siglas PEPO que son en inglés en personas como tal en esta categoría que vamos a tener testigos y personas involucradas ¿de qué manera tengo un método de recolección de estos testigos personas involucradas? mediante entrevistas declaraciones escritas observaciones etcétera ¿no? es un método de recolección acerca de las personas en ambiente está dado como el clima el lugar de trabajo donde se ejecutan las actividades y la escena del incidente para este método de recolección de esta categoría voy a tener la observación la revisión la inspección las fotografías y también bueno si se tienen los videos ¿no? porque con estos videos que voy a realizar o que voy a lograr una reconstitución del evento o sea voy a reconstruir como se ha suscitado ese evento luego tenemos los equipos ahí tenemos como tal ¿no? los vehículos plantas herramientas infraestructura entonces ahí ¿qué método de recolección se tendrá? las inspecciones los checklists los testeos y el manual de operación y mantenimiento ¿bien? son algunos de los métodos de recolección que se tienen equipos en procedimientos que se tiene toda la información documentada de la organización con respecto a los estándares de trabajo ¿no? mapas existentes planos cartas documentos reportes fotografías instructivos como tal todo lo que da referente a la información documentada ¿qué método de recolección se tiene para este punto? la revisión la comparación las instrucciones de trabajo los procedimientos la lista maestra y los controles que se tengan y por último se tiene la organización o sea la organización propia de la empresa ¿no? hay como tal qué métodos de recolección se va a tener la revisión la comparación la estructura del organigrama el programa de entrenamiento la cultura de la organización y el liderazgo visible en campo que tiene la organización con respecto a los trabajadores cada uno de estas categorías va a tener su método de recolección luego de ya tener todo el método de recolección de cada una de las categorías y tener cada una de las evidencias ya paso a realizar una secuencia de eventos una especie de línea de tiempo teniendo en cuenta el día la hora y lo que pasó en esa hora y ese día por ejemplo no tengo acá como tal el día 17 del 5 del 2024 24 a qué hora a las 20 horas qué pasó a las 20 horas ya tuvimos la clase clase de SST algo así pero ya referido al tema del evento es una línea de tiempo de todas las de todos los eventos que se han tenido previo a el incidente o accidente que se haya tenido para qué me va a servir esta línea de tiempo esta secuencia de eventos para luego según esto como tenemos mi línea de tiempo la secuencia de eventos según la fecha y hora vamos a analizar cada uno de estos puntos por qué se dio esto por qué el otro y dentro de esta metodología vamos a tener otra metodología que son los 5 por qué en base a mi línea de tiempo y a los eventos que se tenga vamos a establecer por qué por qué por qué se dio para poder denotar mis causas inmediatas causas básicas una vez hallando mis causas ya como tal voy a tener qué tipo de factor fue contribuyente que pudiera darse este evento ¿no? ¿para qué? para que en base a eso pudiera aplicar yo un plan de acción ¿no? una acción correctiva teniendo en cuenta el responsable de este plan de acción de cada una de las acciones y la fecha de vencimiento también de cada una de estas y qué prioridad se le va a dar porque cada una de las acciones tiene que tener una prioridad diferente bien entonces de esta manera como tal se puede mencionar este punto de la metodología ICA por eso como tal es un poco más tedioso lo puedo repetir mayormente en el régimen minero te van a pedir esta metodología más que todo en los otros sectores no he visto como tal he visto otro tipo de metodología pero recuerden que cada organización como tal establece su tipo de metodología para la investigación de accidentes e incidentes bien y con esto como tal hemos avanzado bastante estamos finalizando el curso de seguridad y salud en el trabajo sin antes como tal mencionar si alguno tiene alguna duda consulta que tenga con respecto al tema del día de hoy a ver me comentan a ver si alguna duda consulta que tengan ustedes a ver me comentan todo claro ninguna duda consulta a ver me comentan por favor todo claro genera una consulta ¿qué pasaría si la empresa justifica un accidente como incidente no le hace pasar un accidente y solamente lo toma algo leve que es incidente ¿se generaría una falta? claro no se puede encubrir un accidente ni hacerlo pasar por un incidente y eso ¿quién está encargado? ¿le hace una fil? claro pero a ver ten en cuenta que también hay este si lo ha pasado como tal hay trabajadores que fingen accidentes tengan mucho cuidado con eso no sí 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 entonces ahí tiene que haber una correcta investigación me ha pasado también que del día para el otro se como tal se se pone mal o sea fue como tal catalogado un incidente y le menciona ¿no? ¿estás bien? todo eso sí no ha pasado nada y el día siguiente ya como tal no sí me está doriendo acá pero bueno entonces tienes que como tal ahí sacarnos los testimonios los los puntos como tal que menciona ¿no? que que la persona está en correcto en correcto estado ingeniero así como también este ahí del otro lado ¿no? yo quiero aportar con un caso verídico de un familiar un hermano mío pero no era la empresa formal probablemente pero tenía seguro todo ¿no? es lo que sé pero él se accidentó precisamente el dedo índice se cortó el dedo con una cortadora esa era una producción de plásticos creo que él era estructurista hice una máquina y no sé por qué manipuló la la cortadora ¿no? y el dueño dice que no lo llevó al seguro porque si no lo reportaban y tenía que pagarle no sé cuánto así que lo llevó a una clínica privada y creo que le dieron algo de seis mil soles pero ese dedo obviamente pero te voy a arreglar por más ahí es el problema de tu hermano claro y también él por no perjudicarlo porque él pensaba ya si lo reporto también me quedo sin trabajo probablemente cosas así pues no a veces pasa eso por un temor a perder el trabajo aunque claro perdió el dedo pero sigue trabajando claro es muy poco lo que ha perdido normalmente para una parcialidad de un órgano perdido es más claro mucho más él estaba consciente de eso incluso mi hermano es abogado y le habló pero finalmente creo que le tenía fidelidad al dueño ha trabajado bastante tiempo y no sé qué y finalmente fue un arreglo como dice usted ¿no? un mal arreglo muy bien ¿alguna otra duda? consulta que se tenga ¿alguna otra duda? consulta que se tenga que me comentan por favor bien si no hay ninguna otra duda consulta que se tenga vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá y bueno también la clausura del curso agradeciendo como tal la participación de todos ustedes y esperando que se integren a otro curso más muchas gracias que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo en una próxima oportunidad hasta luego buenas noches